Y aquí ya empezamos a preparar la superficie receptora del lienzo. Antes dijimos que el techo estaba dado como una especie de gotele de pintura de gota y con bastantes irregularidades. Entonces lo que hemos hecho es intentar no dar demasiado grueso a lo que pongamos para poder pegar el lienzo encima porque si no vamos a quitarle gracia si lo quitamos altura. Entonces lo que hacemos es poner un contrachapado lo suficientemente grueso de 6 milímetros, me parece que es en este caso. Con unas tiras de madera que hacen de bastina.